Amigo de Farrándula Suave, me encuentro con Mario Gómez, el pajarito, que está aquí de Guayaquil. Bienvenido por nuestra ciudad nuevamente. Bueno, igualmente, gracias a vos. ¿Qué promete mañana en el concierto? Tocar todos los hits, todos los shows, todos los éxitos de la banda, perdón. Así que un show que dura casi de hora y media y nada, tocar, tocar, nos gusta tocar. Si, Mario Gómez no hubiera sido cantante, ¿qué le hubiera gustado hacer? Juegos de fútbol, pero eso es muy malo. ¿Puedes regarnos un saludo para todos los seguidores de Farrándula Suave? Para todos los seguidores de Farrándula Suave, soy Mario El Pájaro, les mando un besito grande. Gracias. No, por favor. La verdad es que, no, cuatro, pero no me sé si así. Paso y ya que se nos relaciona un poco por la época que le sacamos de las canciones. Y no, para mí es un súper placer y un honor. Primero que soy el único nacional y que es lo que me parece súper bonito que me hayan tomado en cuenta. Y de igual a igual, es que te ponen a abrir el nacional ahí porque, bueno, por ahí sin darle las facilidades, lo que me da, así que ahí como que fuera, pues, un grupo internacional más. Y yo soy muy chévere de parte de la organización que ha visto. Y además yo disfruto el concierto de Vilma, me lo bailo, apenas terminé el mío, no baila el de ellos. Y también seguro que voy a encantar con él, así que para mí es un placer, un honor. Y sí, el prospecto de volver a recibir unos tiempos largos que no tocamos con él, así de grande, bien, como va a estar, así que, qué chaval. ¿Está bien? Gracias por venir a todos. ¿Qué más decir? Hay mucho, mucho desayunamiento lindo. Ecuador nos quiere, nos queremos. Agregando lo que dicen acá los maestros, nosotros también pasamos, uno no era mucho la pandemia porque no da, pero fueron dos años bravos en el cual no hubo trabajo y, bueno, ahora le decía la amiga Arianna, que somos amigos de años, que nos vino todos juntos y venimos de ser Colombia, Honduras. Y, bueno, aparte que nos fue espectacularmente bien, la gente estaba con muchas ganas de ver los conciertos, de participar, de cantar las canciones, este, no hablar mucho de esto porque me considero un tipo bastante humilde, pero es como una bendición lo que pasa con Vilma, no mucho más que decir, este, de todo el sentir que hacemos, la gente canta todas las canciones y San Juan y de vuelta a ver el show. Así que esperemos que pase lo mismo mañana acá, en Guayaquil, después tenemos Quito y Santo Rico, pero bueno, lo importante es mañana acá estar gente, los empresarios y ojalá que me dijeron que la venta va muy bien y ojalá que estemos bien de la garganta y hagamos un sonido show, vamos a probar un sonido y a romperla. No nos queda mucho, yo soy, generalmente a mí sí que soy un líder, no me consigo un líder después de tantos años, pero somos más del palo del show, nos gusta más el palo del escenario, la foto, la mano, el lindarse y medio que como que hablan muchas noches, pero bueno, lo que quieran preguntar, este, pueden preguntar, medio del fútbol, cualquier cosa, este, no fue penal para mí, pero bueno, la que tenemos ganas siempre, muy bien Ecuador, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien el faro por argentino, pero bien, bien Ecuador, así que no, en serio, todo bien así que lo vengan a saber, me preguntan y les preguntan, también a dudas, así que acá estamos. ¿Quién, quién, quién empieza? ¿Quién es a la mano? Gisela Chávez de Nereza. Vamos enseguida. Hola, un gusto Mario volverte a tener acá en Ecuador, nada, justamente reactivándote, pero yo quería preguntarte específicamente sobre el rock, ¿cómo estás sintiendo a esta generación que te vuelve a escuchar, esta generación que te ha seguido en toda tu trayectoria y ahora vienes a Ecuador y los vuelves a sentir? ¿Cómo sientes a esta, se puede decir, mucha música rock que era? Mirá, era lo que decía antes, no me gusta la idea, pero por ejemplo, lo vimos mucho, bueno, ahora hicimos un lugar en Honduras que también estaba lleno y me sorprende mucho la cantidad de chicos jóvenes que hay, porque siempre voy a decir lo mismo, nosotros cuando empezamos tenemos 32 años como banda y hay chicos que nos están escuchando que tienen aquí 20, 24, 23, 25 o a lo mejor menos, que no, no, en el momento que nosotros empezamos no, no estaban, o sea, se les estaban en la mente del papá y de la mamá, o sea, rey un fenómeno grande que yo siempre digo que puede ser la familia, el papá, la mamá, el hermano mayor que lo escuchaba, pero también es un fenómeno de que hoy en día tenés todo el alcance en la mano para internet, vos ponés este YouTube, ponés la palma, el último show que hicimos que fue el fin de semana en Córdoba y te va a salir un tema alguno que subió, seguramente, o te metés en Facebook o en Instagram, así que como te decía que estábamos realmente muy, más que nada sorprendidos, ¿no? Sobre todo mucho ver chicas y chicos abrazados, cantando las canciones, chicos y chicas llorando, en Colombia nos vimos, o sea, estábamos cantando, en Cúcuta el primer show y a una chica que lloraba, estábamos tocando nomás callar, que estábamos tocando acá, un tema de fondo profundo, y voy a decir cómo me puede pasar esto, pero bueno, es una bendición, creo que para que también es un reto que me auto explico de que hay que hacer algo nuevo, pero también la pandemia a mí me pico muy atrás, me hizo mucho más para adentro y entonces ahora es como que nos estamos acomodando, ¿viste? Entonces todo esto es vida, sacando los aviones y la despeda, que yo creo que todo esto es hermoso, lo que se va a venir mañana, y bueno, nosotros pisamos un poquito las pilas para hacer cosas, ¿no? Pero no, la verdad que estamos muy felices con lo que estamos haciendo. El servicio son todos, vamos a tocar todo lo que quieren y escuchar, ahora estamos muy así, para yo que soy el más loco de todos, que llevo la batuta ahí, hacemos algo que es muy cómico, o sea, es difícil, porque hay lugares, por ejemplo acá vamos a jugar borracho, porque el borracho son aún, hay países que no entró, pero acá sí, y se arma algo como un karaoke, o sea, nosotros hacemos tres países, y por ejemplo hacemos borracho y en el parque puse a preguntar a la gente, ¿qué más quieren escuchar otra vez? Y se han volvido ahora, pues se van a poner borracho y se van a poner borracho, entonces, bueno, entonces, claro, borracho y se van a poner borracho, pero bueno, y entonces tratamos de hacer un pedacito de cada tema, para que la gente se quede más feliz, y le damos, damos, se va como un lorimenta, y así eliminamos, no sé, un bobo, ocho, pelota, pero, pero, bueno, es un placer recibirlos nuevamente, sobre todo a Marito, que ya es parte de nuestro Ecuador, y por supuesto, el digno representante de nuestro país, el señor Douglas Gascidas. Mario, siempre uno dice que con la gente que uno trabaja es su familia, y a veces entre la familia, también solemos pelearnos, abandonarnos. ¿Ha pasado, y has quizás en su momento, despedido a toda tu banda? ¿Te has alejado de ellos? ¿Te has peleado? ¿Qué ha pasado? Cuéntanos. No, 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 tengo la verdad, me gustan las chicas, los chicos, el más caro soy yo, el más lobo, porque el peor trato, a veces me va a pasar una cachetrada, porque Lo digo porque ya estoy grande, acá me tienen así como que soy, no sé, Ricky Mappi, no sé, yo para mí soy muy de capa baja, no fue la joda. Si me vienen a decir algo como yo hablo, y en mi ciudad me encuentro con gente, y a veces tengo charlas que algún día va a tener una mano, me peleo por política, me peleo mucho por fútbol, por mi cuadro, bueno, estoy mezclando. Hubo una altura en 2000, yo me peleo con Jorge, que va a decir más las paces, pero bueno, de ahí más no fue lo mismo. Los chicos que están ahora, esta onda está con titulada en el 2000, casi 7, bueno, el tema que usted comentó fue en el 2016, pero es una onda que ya tiene más de 16 años, cuando el interante es nuevo. Y estamos en Ovejas, que es original, Cali, que es original, Largo y yo, Largo y yo no fueron, fuimos con Samuel Lio en el 2000, con Jorge para Estados Unidos, que también creo que pasó lo que tenía que pasar, porque a lo mejor si no hacíamos eso no pasaba nada y el grupo se terminaba desapareciendo, y creo que eso nos catapultó después con el tiempo, ¿no?, porque empezamos a trabajar mucho, giramos mucho, empezó de mayor a menor, ¿no?, de menor a mayor rol, pero que peor se llevaba con los chicos ellos, que más los peleos son todos con las chicas. ¿Pero qué causó? ¿Cuál fue el motivo del detonante? No, vos tenés chicas, vos tenés chicas, vos tenés chicas, vos tenés chicas. O sea, hay cosas comunes también, sobre todo en el escenario, pero son cosas de gaje y de oficio, no hay nada, después vamos a atorrarlos todos juntos, no pasa nada, pero, o sea, no es que me tire tierra, pero el que peor se lleva, soy yo, el que más yo pintuco con los chicos ellos, pero al final no es pronóstico, no pasa nada. ¿Pero por qué? ¿Qué te molesta? Todo, 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 y bueno, por eso me pedí con mi novia, bueno, estamos, estamos difíciles, pero bueno, todo bien. Por eso entrasó el perro, y bueno, sí, bueno, pero vamos a entrar solos que nos acompañan, no, lo hubieras dicho, no, es que ya no, no, por favor.